Esta semana en Una Voz con Todos, dentro de la temática de migración, trabajo infantil y equidad de género, nuestro cine Perú, la espalda del mundo, derechos cívicos, pluralidad y eliminación de estigmas sociales, ¿por qué en México? Veamos lo más sobresaliente en integración y atención social de minorías, el arte de ayudar. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx